La mañana de hoy un presunto delincuente entró hasta la iglesia matriz de nuestro cantón con el objetivo de llevarse un ventilador. Pero gracias a una persona que en el momento que también ingresó a colocar unas velas, se percató que esta persona intentaba meter el artículo en un saquillo. Ella dio aviso a otra persona que estaba más adelante, dándose cuenta del pillo que estaba siendo observado de lo que hacía. Procedió a dejar el ventilador saliendo de la casa de Dios. Doña Rosa Coronel nos contó de este lamentable hecho que sucedió la mañana de hoy en la iglesia. Sí, es que yo iba adentrando a orar aquí en la iglesia y cuando lo vi al señor aquí que estaba apurado así, ni siquiera se fue por allí y me fui a orar arriba. Y vuelto ya terminé de orar y terminé de ir a comprar un paquete de velas para ponerle al señor Jesucristo que no tiene. Entonces me fui rápido y regresé. Cuando vine ya lo encontré apurado metiendo en un saquillo ahí. Mete, mete, mete en el saquillo, mete. Y corrió donde la señora en la compañía de arriba a avisarle. Si a avisarle entonces la señora se vino corriendo y cuando alfó, se fue, pero ahí lo ha dejado el ventilador. ¿No se lo pudo llevar al ventilador? No lo ha dejado, ahí está. ¿Cómo era este tipo de señor? Él era morenito, pantalón mocho, medio color, cafecito. Pantalón le vi. ¿Usted no le dijo nada? Yo no le dije nada, me da miedo. ¿No? Sí, ya vio, me asusté. Bueno, entonces ya vio la presencia de ustedes, dejó este presunto delincuente, ¿no? Vio que yo corría a avisarle a la compañera, pues ahí se fue. Se ha ido con el saquillo y no lo ha llevado al ventilador. ¿Le hace un daño aquí a la iglesia? ¿Todos quienes visitan, no? Sí, yo ya me di cuenta que era de la iglesia, por eso le estaba así agitadito. Además, don Celso Vivanco, quien presta sus servicios voluntariamente en la iglesia, señala que ya son varios los robos que se han dado en el lugar por presuntos delincuentes y que el párroco ha señalado que se va a poner una reja en la entrada de la misma para evitar más robos. Hace ocho días se robaron tres floreros. ¿De qué santo? ¿De qué santo? Esto aquí clasificado. Entonces creo que ya hay que tomar medidas urgentes ya por esta situación, porque no se puede dar. Se roban los ventiladores, se roban todo. Por más que uno de aquí no hay cuidado de la gente. Gracias a las señoras no se llevan el ventilador, ¿no? Me acaban de comunicar que el señor se estaba llevando. ¿Qué hacer aquí, don Vivanco, guardia de pronto para la iglesia? Bueno, hay un presupuesto en cambio, ¿no? Creo que el padre ha manifestado que hay la posibilidad de poner una reja mejor ahí a la entrada, porque ya no se puede hacer más. ¿Constantes robos aquí en la iglesia, don Vivanco? Todos estos cuatro o cinco meses que vamos, se ha suscitado diferentes robos. Ya digo, y aquí se roban tres floreros que compramos ocho días. Se nos llevaron los tres. Por aquí, por esta reja se los sacan. Por esta reja se los sacan, y la plata que botan ahí, vienen y botan los palos ahí. Entonces creo que ya hablar con el padre para que tomemos las medidas y hacer únicamente las rejas para tener más seguridad aquí en la iglesia. Con mi respeto a la casa de Dios. Creo que las personas que lo hacen, lo hacen inconsciente. No sé cómo será ese estilo de vida de ellos, pero creo que nosotros que colaboramos aquí con la iglesia, lo hacemos de todo corazón por la mejoría de la clase de Dios. ¡Gracias!